Bien, hoy es lunes 6 de abril del año 2020. Me es muy importante decir esta fecha precisamente por el año, por el 2020, y hoy estoy con un invitado a distancia. Desgraciadamente no lo podemos hacer de mano a mano, como hemos tenido ya charlas en otras ocasiones. Un invitado que quede de comentarles a mí, aparte de que, como decimos acá en México, me cae súper bien. Para mí es un gran maestro y sin que él lo sepa exactamente, porque yo lo veo prácticamente diario por la internet y es mi maestro. Pero aparte es un gran amigo y estoy hablando del señor desde Buenos Aires, Argentina, desde Palermo, si no me equivoco, el señor Marcelo de Marco. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, Arturo, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por tu presentación, tus palabras tan apretuosas y ese efecto es muy tuyo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues es una charla que teníamos pendiente grabarla, porque afortunadamente hemos podido platicar, me has recibido en tu casa, hemos tenido charlas telefónicas, hemos tenido comida, hemos cenado, almorzado juntos y siempre es un placer platicar con alguien como Marcelo. Lo voy a contar así súper breve, porque obviamente me voy a brincar muchísimas cosas. Yo a Marcelo lo conozco a partir de su canal en YouTube, que igual más adelante tú nos puedes invitar al taller de corte y corrección. Pero aparte también lo conozco como escritor, tengo la fortuna de tener dos de sus obras, que por cierto ya salió la tercera y no he podido hacerme de ella. De 25 noches de insomnio, yo tengo las dos ediciones publicadas hasta mi última visita a Buenos Aires. Ahora ya la nueva no la he podido adquirir, pero soy un fanático de tus historias de terror sobre todo. También tengo tu libro de Verónica. Pero he de confesar que las 25 noches de insomnio se me fueron casi casi en el avión, nada más. Así rapidito las disfruté y las devoré porque son excepcionales, Marcelo. Un placer siempre verte. Muchísimas gracias, Arturo. Y te digo una cosa. Dado el problema del coronavirus y el tema de que la gente no puede pisar una librería, la editorial Barenhaus, que es la que publica mi trilogía 25 noches de insomnio, ha puesto todos los libros que están en ebook, y estos tres están en ebook, los ha puesto a un 40% de descuento. Lo cual, digamos, hace que si estás interesado en la tercera, el tercer libro de la trilogía que cierra justamente la obra, vos y la gente que nos está escuchando, a los cuales les mando un gran saludo, pueden conseguir muy económicamente ese material. Me parece fantástico. Yo sí lo voy a adquirir porque me hace falta. Digo, lo extrañaría en mi librero, la verdad, porque ahí tengo los otros dos. Pero ya en su momento, cuando las cosas estén más tranquilas y pueda visitarte, lo quiero con firma, Marcelo, como tengo todos mis libros tuyos. Genial, genial. Vas a contar con una villa dedicatoria. Me parece perfecto. Pero bueno, a ver, Marcelo, fíjate que yo tengo la fortuna de conocer de conocer Buenos Aires, de conocer incluso tu casa. ¿Cómo se vive esta cuarentena en Argentina? ¿Cómo la estás viviendo en Buenos Aires? ¿Cómo está Buenos Aires hoy? Buenos Aires está realmente en esta zona, en Palermo, parece que hay más conciencia. Las calles están más o menos desiertas. Al principio de la primera semana había helicópteros que lo quedó el tiempo. A las nueve de la noche se hace una, digamos, un aplauso para los médicos. Quizá hay médicos, por ejemplo, antisistémicos que han dicho con un cartelito y todo, si me aplaudís ahora que te estoy defendiendo vidas, no me vetas preso cuando defiendo la vida de un inocente negándome a hacer un aborto. Claro. Después hay, lo cual es totalmente coherente. Dicho de paso, el ministro, llamémoslo así, Inés González García, es un creador de, es un médico creador de chanchos, metido acá por el nuevo orden mundial porque está demostrado que es un empleado de la Open Society de Soros, que a su vez tiene la Planned Parenthood en sus manos. Joe Soros, esto que los medios del sistema lo llaman filántropos. Bueno, Ginés fue puesto como ministro de salud y venía con todo para terminar de completar el golpe de gracia, digamos, la matanza, que habilitaría la matanza legal de inocentes. Claro, que enfrentarse a un niñito que ni siquiera nació y a una madre estupidizada por la publicidad es mucho más sencillo que tener que enfrentarse con este coronavirus que está diezmando a la humanidad. Lo que no entiendo es cómo todavía Alberto Fernández, el actual presidente, llamémoslo así, para mí siempre hubo un presidente solo desde que vino la democracia en Argentina, que es el títere de turno que pone y saca el nuevo orden mundial. No entiendo cómo Alberto Fernández, digamos, si fuera realmente coherente, ¿por qué todavía no lo echó? Porque indudablemente si yo vos te digo, Arturo, mirá, tus textos no tienen ningún problema, Marce, pero si ni siquiera los viste. No, no, es que ya sé que no van a tener ningún problema. Acá adjetivos de más en tus textos no van a aparecer, no van a aparecer diálogos inverosímiles, pero Marcelo todavía no lo viste. Bueno, si vos, digamos, vos tomarías a un coordinador de taller que te dice esas cosas, ¿eh? Inés dijo que acá el virus no iba a llegar, ¿verdad? Entonces ahora se las tiene que ver negras. Su enemigo ahora tiene peso, ¿eh? Ahora tiene peso internacional. Ya no es el pobre bebito que nadie defiende y que la inmensa mayoría de los intelectuales, llamémoslo así, de mi país apoya, digamos, esta medida de legalizar la masacre de inocentes. Ahora se las tienen que ver, pero bien, pero bien negras. Plantean una cuarentena. El mismo día en que Alberto Fernández lanza la cuarentena, ese día en un en una discoteca muy conocida en el país, que es Pinar de Rocha, había mil doscientas personas bailando desenfrenadamente. Después, el otro episodio fue que los judíos están, judíos ortodoxos, están exceptuados para poder hacer su baño ritual, pueden salir sin ningún problema. Y hoy tenemos, digamos, la gran noticia que llegó acá en La Nación. Leo, coronavirus. El gobierno aceptó de la cuarentena a las mujeres y a personas del colectivo LGTBIX, que salgan de su domicilio para realizar denuncias por violencia. O sea, lo que les estás mostrando es que estás, digamos, te estás mostrando a un orden mundial que estás siguiendo, siguiendo fehacientemente, siendo el corderito fiel, el perrito, el monito que baila al compás del organito de esta manga de cretinos que están gobernando todo el mundo. Eso, por un lado. Por el otro, la gente. La gente ha sido educada durante generaciones. Vos calculá que la gente que hoy tiene 70, 75 años, en los años 60, en los 65 tenían 20 años. Estaba la plena, plena efervescencia de los Beatles. Imagine, imagine que no hay, digamos, que no hay banderas, que no hay patrias, ¿no? Imagínate que vos sos el dios de la creación. Desde los sistemas educativos, por llamarlos también, de algún modo, se le ha mostrado al chico que no se le corrige, que puede faltar, que puede burlarse del profesor. Nunca te van a poder a mostrar, nunca pasa nada, nunca pasa nada. Y no solo en este país. Esto es mundial. Entonces, ¿qué pasa? Has creado, digamos, a un individuo que se piensa que él es el dios de la creación, que no hay nada por encima de su voluntad. Entonces, claro, ¿cómo vas a hacer que una persona así, criada de esa manera? Porque esa persona que tenía, digamos, en los años 60 y tenía 20 años, bueno, crió hijos de la manera que le enseñaba el sistema mundial que tenía que crearlo, ¿no? Después, claro, sus hijos se quejan de que sus nietos, sus nietos, los nietos de estos primeros, de los años 60, fumen marihuana. Es lo del padre progresista de Capuchotto. Búsquenlo en YouTube, vivo Capuchotto, padre progresista, pónganlo y van a encontrarse con esa personalidad. Freud, Marx, el boom latinoamericano, la mar en coche. Pero tu hijo está jugando marihuana y vos te agarrás la cabeza. Entonces, digamos, una personalidad así. Llega un fin de semana a largo en Argentina y ¿qué hizo? Y bueno, se fue en masa. Se fue en masa y, digamos, a las costas, a los lugares de veranero, habitual, como hacía siempre. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Y el gobierno es bueno, el gobierno es comprensivo. El gobierno va y le pone una pistolita en la cabeza para medirles, o una pistolita, digo, un aparatito que pone una pistolita. En la cabeza les manda una lucecita, no sé cómo funciona, pero eso mide la fiebre. Pero no es tanto para medir la fiebre. El ministro de Salud del gobierno de la Judicia de Buenos Aires, ¿sabés qué dijo? Y es para desalentar, es para desalentar a la gente que, no, flaco, así no vas a desalentar a nadie. Después abren los bancos para poder, los jubilados que puedan ir a cobrar. Me parece perfecto, me parece perfecto que vayan a cobrar, pero ordenalo. Dales una tarjeta, dales días a cada uno. Abrí el banco, digamos, pero para cierta cantidad. Lo mismo pasa con la misa. La misa está prohibido ir. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con nuestro... Ojo, y estamos aceptados del precepto, todos los católicos, eso es así. Pero, ¿sabés qué? Yo no voy a misa por obligación. ¿Me explico? No voy a misa porque estoy obligado por la cúpula eclesial. Voy a misa, cumplo el precepto de luego, pero voy a misa porque lo necesito. Entonces, en casa estamos haciendo comunión espiritual, pero tranquilamente se podría haber agarrado y decir, mira, vamos a hacer una cosa. No podemos ir los domingos a misa todos juntos. Perfecto, vayamos en tandas. Desde cada parroquia, 200, así ponemos 150 personas por misa, tranquilamente. Y bueno, y el que quiera, el que necesita ir, porque insisto, el fiel está absolutamente exceptuado, ¿no? Del precepto, pero nosotros la vimos en casa. Así estamos en el país. Esos jubilados que fueron en masa a cobrar, supongo que las imágenes se habían visto internacionalmente, hacen que todos estos 14 días de cuarentena que estuvimos padeciendo, porque en realidad es un padecer, depende de cómo uno se banque, que es el padecimiento, pero es un padecimiento, no podrá salir de tu casa, salvo para hacer las compras. Hicieron que esos 14 días fueran inútiles, fueran en vano. Estamos como al principio. Y ahora ya están analizando a ver si esto sigue para mayo también. Entonces, bueno, eso a nivel general. Eso a nivel general. Alberto Fernández había cobrado un gran auge, que, digamos, empezaron a hacer, a mandar, digamos, encuestas, esas cosas. A mí jamás me preguntaron nada. Parece que tiene un 93% de imagen positiva, que se ve con actuar. Después de esto, no creo que sea tan así. Insisto, la mejor imagen para un gobierno es mostrar fortaleza. Las medidas que vos tomás, es como pasa con tus hijos. Yo con mis hijos hecía así. O sea, el papá siempre cumple lo que dice, ya sea para bien o para mal, entre comillas. ¿Por qué digo mal, entre comillas? Porque muchas veces uno como padre tiene que comportarse de una manera bastante fascista. No sé si me explico, para entender. Pero es por el bien de la gente, es por el bien del chico que estás educando. Entonces, si vos decís, mirá, si vos no hacés tal cosa, no salís tres semanas de tu casa. Bueno, fantástico. Resulta que el pibe no cumple y vos que haces, bueno, pobrecito, lo voy a dejar una semanita, no tres semanitas. Bueno, entonces el pibe dice, esto es joda. Esto es joda. Si mi papá me dice que si me porto así asado, me va a dejar tres semanas y me dejó una con suerte. Y entonces esto es joda. Entonces la gente sale, no tiene ningún problema. Sale sin protección. A ver qué pasa, por ejemplo, si vos lo mire, muchachos, vamos a hacer una cosa. Vayan a cobrar al banco, pero inútil ir sin protección. Le hace barbijo, bufanda, lo que sea. Lo que sea. El que viene sin eso, no cobra. ¿Está claro? ¿Vos sabés cómo estarían los jubilados haciéndose mascarilla para ir a cobrar? Esa es la realidad. ¿Qué vas a hacer? Siempre es así. Un Estado debilitado por años y años de liberalismo sociopolítico y económico termina en esta ruina. No es, digamos, no hay otra. Así sucumbieron todas las sociedades. Así sucumbieron todas las sociedades. Lamentablemente esto se comprendió tarde. Yo siempre digo que a nosotros, los nacionalistas, se nos da la razón siempre. Pero ¿sabés qué? No se nos da la razón ni hoy ni mañana. Se nos da la razón pasado mañana, cuando ya es tarde. Ese se le da el problema. Sí, sí, sin duda. Por acá leo, no sé si tengo los números más recientes o no, que en la, bueno, en Argentina, supongo, no es solamente en la provincia de Buenos Aires, hay 1.451 infectados. Esto publicado el día 4 de abril. Igual ayer tuvieron algún otro conteo y supongo que al igual que en todo el continente, pues las cifras han ido aumentando. Y sí, lo que me comentas de las, de las, de las imágenes de los jubilados, sí es algo que se vio en muchas partes. Bueno, acá en México yo lo vi y es algo que también me llama mucho la atención porque, porque, porque cierto es, a mí cuando me ha tocado ir a Argentina y coincido con las fechas, supongo que del cobro, del pago, veo a los jubilados en las, en los bancos. O sea, es algo que ya conocen en Argentina, es algo que es, me imagino, de cada mes tuvieron que haberlo previsto, ¿no? Porque, digo, hay, hay formas muy fáciles hoy en día, y lo hablo desde la distancia, Marcelo, hay formas muy fáciles de poder depositar en una tarjeta y esa tarjeta después utilizarla sin necesidad de que tengan que ir a pasar lista o a cobrar. No lo sé cómo, cómo funciona, pero si sabemos que es un grupo vulnerable y es el grupo tal vez más vulnerable, ¿por qué exhibirlos, a dejarlos en las calles sin ninguna protección, en, 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 en tumultos, por así decirlo, y el gobierno no haya hecho, no haya tomado las precauciones? Yo quisiera pensar que el gobierno de Fernández ya tomó la precaución para la próxima, el próximo mes, porque esto al parecer no se va a acabar ahorita. Yo pienso que están tomando precauciones para las próximas elecciones, digamos, ¿eh? Claro, esa es la, es la, es la principal precaución, digamos, la principal preocupación que tiene el político es que la gente lo vote, ¿ves? Ahí, ahí está un poco el problema. Respecto de la eficacia y la edificacia, te voy a contar algo. Bueno, yo antes no pensaba como pienso hoy día políticamente. Tuvo un momento en que me desperté. Cuando dormía, pensaba, pero, pucha, ¿cómo es posible, me decía yo, todo ofocado, ¿no? ¿Cómo es posible que un sistema educativo que fracasa en España va a derrotar en la Argentina cuando ya saben que fracasan en otro país, no? O sea, qué ineficaces que son, qué realmente, qué gente ineficaz, ¿eh? Bueno, ahora, cuando me desperté, ¿sabes lo que empecé a pensar, Arturo? Qué eficaces que fueron, qué eficaces, claro, porque estamos, estamos produciendo dos, tres generaciones de brutos desde la época de Alfonsín para acá, ¿ves? Primero, primero, la mal interpretada psicogélices de la lectoescritura, los docentes directamente sin corregirles a los chicos, ¿ves? Nuestra empleada, que es una persona de lo más sabia, no tiene una instrucción, una instrucción secundaria, universitaria, ni mucho menos, pero ella se agarraba la cabeza, mirando, cuando su hijo era chiquito, Susana está, gracias a Dios, con nosotros desde hace más de 30 años, mucho, ¿no? De 30 años, colaborando, y, bueno, resulta que nos contaba, no puede ser, la maestra, al nene, a mi nene, no le corrige nada. Yo no me acuerdo que le había contestado el pibe, ¿no? Porque para ella, digamos, estaba mal, y para la maestra, no, mami, está todo bien, no hay por qué. Con eso, por un lado, después, paralelamente, los derechos humanos, ¿no? Bueno, digamos, José, que en mi país hay una regla, y hecho por un gobierno de derecha, llamado de derecha, que es que no podés discutir la cifra de los 30.000 desaparecidos. Yo no discuto nada, ¿eh? No estoy discutiendo nada. Simplemente digo que uno de los autores de la cifra, de los 30.000, dijo que era un invento. Está en YouTube, busca Brania, con nene, 30.000 desaparecidos, y te vas a encontrar con que este hombre, que era en ese momento de montonero, si no me equivoco, con las madres de Plaza de Mayo, en Holanda, para conseguir plata del nuevo orden mundial, porque es eso, la gran banca mundial que nos está dominando, inventaron esa cifra para que suene redonda, ¿no? Para que se acerque a los 6 millones redonditos también. Ojo, no digo que sea en cierto, nadie, nadie me va a llevar preso. No digo que sea en cierto, no, digo que lo pueden encontrar en internet. Entonces, ese chico educado, digamos, con los 30.000, etcétera, etcétera, después de eso, después de eso, la teoría de género, el gran hallazgo de la educación internacional, la teoría de género, que hace que estemos a las patadas todo el tiempo, por supuesto que no me y yo pensamos de una manera idéntica, y no nos agarramos a las patadas, pero por lavar un plato, por lavar un plato, te puedes llegar a costar el matrimonio. La teoría de género, y después la última, la última que descubrieron estos señores es justamente el maldito lenguaje inclusivo. Entonces, vos calculás, ¿cómo lograr que un país se vaya, no quiero hablar malas palabras, pero imagínenselo, ¿cómo a la chingada, como dicen ustedes? Así que, ¿cómo, digamos, cómo no vas a, digamos, a pretender que un país no se vaya a ese sitio tan hombroso, si no, si pusiste todas estas medidas antes? Resulta medio como sospechoso, da la impresión de que esto ya es la cereza del postre. Vos para tener dos candidatos, como por un lado Cristina, por el otro lado Macri, y por el otro lado Alberto, y que la gente vote a semejantes, semejantes ineficaces, eficaces para nuevos del mundial, funcionales a la plutocracia, a la sinarquía ambiente. Bueno, no hay otra manera, un pueblo bruto, solamente un pueblo embrutecido puede tener esos príncipes para elegir. Si los príncipes son así, imagínate cómo serán los óbditos. Bueno, pero eso se logra, es algo que se logra. Y esto no es que son, insisto, no es que es una cuestión de ineficacia. Hay dos poderes, uno que es el poder nominal, fulano presidente, mengana presidenta o presidente, lo que sea, como lo quieran llamar, pero en realidad hay un poder real, que es el que está manejando eso. Entonces, insisto, Arturo, buscá por favor en YouTube a Cristina Fernández de Kirchner hablando, diciendo, acá tengo a mi esposa que no me deja mentir, diciendo ella que vos te crees que el poder lo tengo yo, cuando era presidenta. Nosotros tendremos en todo caso el 20%, pero no lo decía quejándose, lo cual es mucho peor, porque si vos decís, bueno, entonces hay que reformular la política argentina, plantear, digamos, medidas drásticas. Hay una oficina del FMI adentro del Banco Central de la República Argentina. No puede ser. Esa gente tiene que irse, tiene que irse, tiene que irse inmediatamente. No pueden estar acá. No podemos tener un embajador inglés tomando el té. No podemos. No podemos tener bancos usurarios, una banca usuraria, y no podemos tener, digamos, a un pueblo que, digamos, vive gracias a los planes. Decía una cajera, hay un audio también que anda circulando, una cajera que solamente le pagó a cinco jubilados en este episodio. No, bueno. Pero además eran planes, era gente que iba a cobrar su plan. Dice, pagué, dice la cajera, le pagué a una mujer 51 mil pesos. 51 pesos se acerca a los mil dólares, más o menos mil dólares. Estamos hablando de mil dólares, 51 mil pesos de dólares hasta 60. 51 mil pesos de un plan, decía la mujer. Y a mí lo que me cuesta ganar 51 mil pesos, decía esta mujer. Bueno, digamos, honestamente, la persona que después de conocer estos datos, sigue con la venda puesta, pensando que el verdadero presidente es Alberto Fernández, y bueno, la verdad que está escuchando otro canal, honestamente. ¿No te parece sospechoso, Arturo? Sí, no, total, totalmente. Digo, hablando de esto, de que las tecnologías me darían para poder aprovechar más la situación. Y es que para allá voy, porque Argentina, la Argentina tiene una historia muy radical con el control de la población, ¿no? Ya lo mencionabas, con las épocas más oscuras de la dictadura y demás. Y cómo toma el pueblo argentino, cómo toman los ciudadanos este casi toque de queda. Digo, no sé si oficialmente lo llaman así, pero acá en México al menos se dice que Argentina tiene una... Y yo lo veo en un canal de televisión, ahora no recuerdo cómo se llama, ahorita te lo digo, que igual también es un canal fantoche que se la pasa simplemente hablando lo que el gobierno quiere. Pero, ¿cómo lo toma el pueblo argentino? No sé si de verdad están con esta preventa de decirles, estamos en cuarentena obligatoria, no se puede transitar. Y si es así, ¿cómo es que lo siente el pueblo argentino ante una historia en donde el gobierno ha sido, pues no quiero decir la palabra, pero represivo con las masas? ¿Cuál es esta situación en Argentina? Mira, la gente se olvida muy rápido, se olvida muy rápido de todo eso y aparte se ha hecho una tremenda campaña para mostrar a la policía buena, ¿viste? Yo honestamente, no, no, digamos. Hay tres personas, tres oficios que no pueden ser buenos, ¿eh? Uno es el de cura, el otro es el de policía y el otro es el de coordinador de taller literario. Yo no puedo ser bueno, te grito. Bueno, porque si soy bueno, si soy bueno y permisivo, si tenés un cura permisivo, yo te cuento una pequeña anécdota. Una vez fui a confesar que el pecado de gula, bueno, la gula no se confía, es un pecado capital, es, digamos, cabeza de pecados más graves, ¿no? Por ejemplo, si vos sos goloso y sos hipertenso y sabés que sos hipertenso y te mandás 50 salamines, ahí está el pecado. El pecado no es ser goloso, está en la personalidad de uno. ¿Qué es lo que me dijo el cura? Bueno, me dice, en el confesionario, me dice, Dios hizo rica la comida. Bueno, eso a mí me costó 10, 15 kilos más. ¿Ves? O sea, cuando tuve el permiso, así somos, así somos, ¿qué vas a hacer? Cuando tuve el permiso del cura, Dios hizo rica la comida, ahí perdí como en la da. Claro, lógicamente, o sea, ¿qué bolilla le vas a dar ahora a la policía cuando te digo que la policía es mala, represiva, caca? La policía se tiene que bancar cualquier escupida en la cara sin poder moverse, lo explico, ojo, ¿eh? Esto es así. Entonces, se ha perdido acá y es uno de los, bueno, los grandes logros que vinieron con los militares fue haber perdido el criterio de autoridad. ¿Ves? Cualquier forma de autoridad es considerada autoritarismo, ¿no? Ese es el grave problema. Entonces vos, al alumno, no le podés decir nada, pero tampoco le podés decir nada al feligrés y tampoco le podés decir nada al civil que anda por la calle haciendo ostentación de su libertad. Acá hay un cómico, una de estos que andan en el programa de Tineri, un tal Pachano, la verdad que yo no tengo ni idea de esta mersa, como decimos en Argentina. Pero el tipo dice, ¿quién es el presidente para decirme a mí que yo no puedo salir de mi casa? La gente escucha eso, la gente, bueno, y lo mismo, ¿viste? Mira lo que dijo Pachano, que a lo mejor tiene razón, ¿viste? Bueno, y dale. Bueno, por el otro lado la policía. La policía agarra a la gente rudia. Señor, por favor, retírese. Porque el otro, para el otro, con todo respeto. Y son los rudiecitos. A los monoechitos, los cagan a palo. Los cagan a palo. ¿Me explico? Es así. O sea, así es la historia en este país. Cuando, digamos, uno pretende sacar adelante un país en las guerras del liberalismo, es imposible si no educarse a la gente en la fuerza y en el poder que puede tener un Estado en una comunidad organizada. Ahora, acá, vos sabés que desde el nacionalismo nosotros afirmamos que hay tres pilares básicos sobre los cuales descansa toda la sociedad, que son Dios, la patria y la familia. Bueno, la familia, Dios ya sabés, atacado desde un Vaticano que honra a la Pachamama, por ejemplo, que indudablemente que ahora me parece que ya no sacaron a la Pachamama para afuera para pedirle que calme un poco el coronavirus, ¿no? No es precisamente... Bueno, pero mientras tanto tenemos a la filada contenta, ¿no? Este... La Pachamama, por un lado, por el otro lado, la familia con el tema de esta porquería de la teoría de género. Bueno, vos calculás que un gobierno que propicie eso tiene que estar al servicio del enemigo de la familia, el principal enemigo de la familia. Entonces, bueno, y el otro por el lado, Dios, patria, familia. El otro la patria. Las fuerzas armadas acá, desde la época del Consigente en adelante, fueron absolutamente desprestigiadas. Hay 500, 500, digamos, presos políticos en Argentina que se están muriendo día a día, o se mueren de viejos o se mueren de enfermedades. No tienen juicios, los tienen como en un campo de concentración. Es gente que estuvo en la lucha antisubversiva. Bueno, ahí lo tenés. Mientras el Papa recibe a Milagro Salas y ya le va, ya van dos rosarios que le ha regalado. Se ve que debe ser muy rezadora esta mujer porque se le habrá gastado el primer rosario y le tuvo que regalar un segundo. Mientras tanto, le niega audiencia a los familiares de estos presos políticos. O sea, ley pareja no es riguroso armada. Entonces, ahí tenés los tres pilares de la sociedad. Las iglesias están vacías porque los curas no convencen a nadie. A nadie le importa lo que diga la iglesia. Digamos, cuando yo era chico, esto está en una Biblia. No me que pongo las manos rígidas, te lo recontrajudo. Entonces, que había un muchacho, cuando éramos un chico, un nene, cuando éramos en el colegio. Estoy hablando de recuerdos de 55 años atrás, más de medio siglo atrás. En el colegio yo me acuerdo que la maestra nos decía, miren, un día que no vino el pibe, no miren a Ricardito. Cuídalo mucho, pobrecito. Está en una situación muy particular. Invítenlo a jugar. No se peleen con él. Prestenle sus útiles. Porque está en una situación muy particular. ¿Sabes lo que le había pasado, Arturo, a Ricardito? ¿Sabes qué? Que el padre se había ido de la casa. Que el padre se había ido de la casa. Hoy día, Ricardito es uno, ¿me explico? Uno que tiene la familia bien constituida. Los otros 29 del aula, el padre se fue de casa. O sea, tenés la destrucción de la familia. Pero, ojo, no es porque la gente se porte malo. Es intente porque está propiciado todo eso. ¿Para qué existe la pornografía, Arturo? ¿Para qué sí no? ¿Ves? Entonces, por un lado la familia, por el otro lado la patria, en sus fuerzas de seguridad. Porque, digamos, si vos no tenés unas fuerzas entrenadas como corresponde. Si las desprestigias todo el tiempo, ¿qué podés pretender? ¿Qué podés pretender? Pero ahora resulta que todos los que estaban en la calle hace muy poco, los pañuelos verdes propiciando el aborto, los LGTB propiciando sus marchas de orgullo, etc. Ahora no están repartiendo comida, no están cuidando las fronteras, no están preparando, como pasa en la sastrería militar, que están preparando barrillos para la gente. No están preparando tiendas de campaña para atender a los posibles infectados. No, es el ejército el que lo está haciendo. Ahora se están acordando. Ahora se están acordando. Pero hay gente que no tiene cura. Por ejemplo, el gobierno. Bueno, esto es lo que dije al principio. Pueden salir las mujeres y la gente del colectivo para hacer denuncias por violencia. Entonces, Arturo, esto es joda. Es joda. Nos lo tenemos merecido. Esa es la idea. Nosotros vamos a formar, estamos formando una especie de submarino amarillo en donde los nuestros vienen de este grado. Desgraciadamente, lamentablemente la situación es así. Y creo, confirmamelo, que en todos los países se está pasando exactamente lo mismo. Es tarde ya. Esa es la gran desgracia. Espero que no sea demasiado tarde. Pero, ¿sabés qué? Me hubiera encantado equivocarme, Arturo. Me hubiera, te lo aseguro, me hubiera encantado equivocarme. Me hubiera encantado, digamos, equivocarme y ver, descubrir que la democracia es el mejor de los sistemas posibles. O, como dicen algunos, el menos de los sistemas malos es el menos malo de todos. Me encantaría ser un imbécil que piense así. Sí, no, y es que es un ejercicio que se va haciendo por varios países, básicamente, ¿no? La razón principal, creo yo, es la situación latinoamericana comparada con el resto del mundo. Fíjate que te comparto unos datos, ¿no? Acá en México, como yo supongo que en Argentina, también se habla mucho de la desinformación de la cantidad de casos del coronavirus, ¿no? Te reportan unos, pero la gente piensa que hay más. Y no lo dudo. Pero yo no creo que... Sí, yo tampoco, honestamente. Yo no les creo nada. Y ese es otro de los... De la... Digamos... Viste como el pastor y el lobo, ¿no? Cuando viene y dice, bueno, no, debe ser... Debe ser mentira también esto. O sea, si mentís todo el tiempo, ¿por qué no vas a mentir tampoco también en esto? Constantemente. Exactamente. Y mira, te cuento porque yo he estado haciendo un seguimiento de los casos en un modelo matemático que me animé a hacer, ahora con los ratos que uno tiene más en casa, y veo el crecimiento, ¿no? Veo que los... Y esto es algo que me gustaría compartirte también para que tú lo analices o lo analicemos juntos. Los países más ricos del mundo son los que tienen más contagios. Yo creo que todos los países no tienen una cifra exacta de cuántos contagios hay. Yo creo que los números que reales los vamos a conocer, no sé, en 10, 20 años. La humanidad los va a conocer dentro de unos cuantos... tal vez hasta décadas. Y eso, perdóname, ¿esos historiadores revisionistas van a ir presos por haber dicho eso? Sí, seguramente. Acordate, vos tienes un gran compatriota tuyo, Salvador Borrego. Claro. Hasta un hijo le mataron a Salvador Borrego. Sí, sí, exacto. Y el asunto está en que, por ejemplo, ahora los Estados Unidos es el país con más contagiados en el mundo, ¿no? Ya pasan los 300.000. Y la gente dice, por ejemplo, acá en México dice, ¿cómo puede ser posible que Estados Unidos tenga 300.000 y México solamente tenga 2.500 enfermos? Cuando el contacto y el convivio entre México y Estados Unidos es de todos los días. O sea, hay gente que vive en México y trabaja en Estados Unidos y gente que vive en Estados Unidos y trabaja en México. O sea, la frontera es la frontera más transitada del mundo. Claro. Y solamente reportan 2.500 enfermos en México, mientras a unos cuantos kilómetros de nuestra frontera están reportando 300.000. Yo creo que lo que está sucediendo, y esto es algo que es una mera observación, los países ricos tienen la posibilidad de generar más rápido las pruebas, de generar, de descartar o no a un enfermo. Y los países latinoamericanos, lamentablemente, que somos una región pobre, no tenemos la capacidad para poder hacer todas las pruebas al instante. Y por eso nuestro número, nuestro conteo va tan bajo. Más allá de si lo está maquillando o no lo está maquillando el régimen, la realidad es que se nota nuestra diferencia económica en el resto de los países. O sea, vemos el número de infectados en Inglaterra, vemos el número de infectados en Australia, vemos el número y cómo crecieron esos números. Y vemos el número de infectados en Argentina, en Colombia, bueno, Chile y Ecuador, que sí son casos muy atípicos del resto de los países latinoamericanos. Y vamos lento, vamos lento. Pero esto no quiere decir que vayamos bien. Quiere decir más bien que estamos notando la distancia económica entre las grandes potencias que tendrán cientos, tal vez miles de laboratorios al servicio de su población, contra los pocos, las decenas, tal vez, que tenemos en los países latinoamericanos. Y esto evidentemente afecta un conteo que podría ser muy ineficaz. Ahora, debido a esto, la pregunta es simple, Marcelo. Primero, de forma general, ¿la Argentina tiene miedo? Mira, yo soy argentino y no tengo miedo. Yo estoy preparado para todo. Para mí, yo tengo una cabeza muy militarizada y siempre pensé en mi vida en el peor escenario. Así que, dentro de los 360 metros cuadrados de nuestra casa, nosotros no tenemos miedo. Por lo que se ve, por ejemplo, mi familia tampoco, mis hijas tampoco, lo que sí tenemos, y esto te lo digo de lo personal, es que tenemos muchísimo a abrazar a los chicos, a nuestros nietos. No miramos la televisión, porque eso es un motivo, como dicen tantas mentiras, y lo peor de todo es que mezclan mentiras con verdades. No seguimos la televisión, no seguimos los medios, pero lo que yo percibo en Instagram, por ejemplo, en las redes sociales en general, es que la gente está bastante inconsciente. Hay, por ejemplo, quienes dicen que esto es todo mentira, lo cual es una barbaridad. Hay quienes especulan, teorías cada vez más descabelladas. No importa saber cuál fue el origen, quién tuvo la culpa, si fue lo que sea, los yanquis, los chinos, los rusos. Está fuera de la comprensión de todo ciudadano común, de lo que me cuento. Entonces, digamos, no lo veo miedo, sino más bien veo incertidumbre inconsciente. Eso es lo que podría definirse, una especie de incertidumbre inconsciente que, a medida que las cosas avancen, si no cambiamos de mentalidad, y dudo de que cambiamos de mentalidad, se va a convertir en miedo. Y el miedo se va a convertir en agresión, se va a convertir en violencia, se va a convertir en saqueo, se va a convertir en Guayaquil. ¿Viste Guayaquil? Últimas imágenes en Guayaquil. Hay gente que tiene al cadáver de su familiar muerto por el coronavirus, lo tiene en su casa de 6, 4 o 5 días. Y no sé ahora si lo habrán ido a buscar. Lo tienen envuelto en bolsas de plástico de consorcio. O directamente los queman en la calle. O sea, estamos viendo un escenario de esas películas de Arturo que tanto nos gustan a nosotros. Lo que pasa es que la película ya no es más ficción, ya es una distopía real. También se especula con que, bueno, ahora viene el nuevo gobierno mundial, un gobierno... Israel ya dijo que iba a controlar los celulares para controlar el coronavirus. Dice, bueno, ¿de quién será la culpa? Estábamos matando a la rija antes de empezar el... con mi esposa, antes de empezar el podcast presente. Escuchábamos a un rabino diciendo que esto, los judíos se van a salvar del coronavirus. No afecta a los judíos, sino que afecta a los gois. ¿Ves? El goi, para el que no lo sepa, es el gentil. En los judíos se llama goi. Este... es para nosotros lo vamos a padecer. O sea, ¿a cuál más descabellada las teorías que hay? ¿No? Por lo tanto, creo que es una incertidumbre inconsciente que puede llegar a recaer en el miedo, miedo que puede llevarte a la violencia. Y bueno, vos sabés que acá en Argentina la gente reaccionó el día que le tocaron el bolsillo, ¿no? Bueno, de la rúa se tuvo que ir precisamente cuando ya la cuestión económica ya estaba que ardía, que ya no daba más. Digamos, se fue con 30 muertos en manifestaciones, ¿no? Ahora se murió sin ir preso ni nada. Pero bueno, así es la vida democrática, hermano. ¿Qué va a suceder? Y por eso te lo preguntaba, porque el miedo despierta todo esto que me acabas de contar. Y sé cómo es Argentina. Entonces, Argentina es de esos países que cuando hay necesidad de alzar la voz, para bien o para mal, lo hacen. A nivel manifestaciones, ¿no? Y a nivel multitud. Y yo estoy pensando que América Latina es una bomba de tiempo en esta situación, porque a cualquier rato el miedo va a cobrar esa factura. Y ojalá que no lleguemos hasta ese estallar de la bomba. Por eso te preguntaba el hecho del miedo. Que Argentina tenía miedo, porque entre más miedo se tenga, entre más se vaya sembrando ese miedo, más cerca estamos de que esta bomba estalle. No, vos fíjate que todos esos componentes que te estuvimos describiendo en estos últimos tres cuartos de hora, liberalismo sociopolítico, democracia no representativa, porque la gente no volcó al aborto, ojo. Esto es una operación absolutamente digitada por los cerebros del nuevo orden mundial. La falta de autoridad, la falta de educación, la familia destruida. Resulta que ahora tener una actitud viril es ser un machirulo, como se dice. Cualquier actitud viril, incluso vestirse como un hombre, ya es una actitud machista. Darle el asiento a una chica, digamos, que procura a vos ya una situación desagradable, cuando no una discusión en medio del lugar, como quién sos vos para darme el asiento a mí. Flaca, tenés un bombo de este tamaño, estás embarazada de 10 meses más o menos, pará, dejáme cederte el asiento. Todo eso, eso macro, micro, todo sumado a los medios de comunicación que están en el 90%, el 90% de los medios mundiales están en manos de quienes ya sabemos. Bueno, todo eso es un excelente caldo de cultivo. Cada una de estas cosas que estuvimos marcando recién son elementos integrantes de la bomba, de la bomba. Por lo cual, por lo tanto, nosotros estamos procurando que los efectos de la bomba, yo digo nosotros, en mi casa, en mi casa, no digo en Argentina, hablo de mí, porque no puedo ni salir a la calle. En mi casa, estamos procurando que los efectos de la bomba no sean tan devastadores. Esos que no se encuentran ante ellos. Por lo tanto, yo estoy trabajando todo el tiempo, constantemente, como si estuviera con gente presencial. Gracias a Dios, de los 50 integrantes de nuestros talleres, uno solo, dos solos prefirieron, pero uno por circunstancias que no le gusta trabajar por estar. El otro porque, bueno, dice, no se siente motivado, es decir, yo, un chico, un adolescente muy joven, para quien las puertas están abiertas. Pero estamos trabajando con Nomi, porque yo ya no doy abasto para tomar alumnos, me está dando una mano Nomi. Y, bueno, indudablemente que los videos últimos que estamos poniendo, nosotros consideramos que al tener más de 17.300 suscriptores, tenemos cierta prédica en nuestra gente, procuramos mostrar, digamos que se puede, que se puede, y que podemos llegar a ser adelante por medio de la creación, por medio de la creatividad. Estamos lanzando programas y la gente los agradece. El mes de febrero hicimos un pico impresionante, y este mes de marzo, el mes que pasó de marzo, tuvimos, fue el segundo mejor mes del año en cuanto a tiempo de visualización del canal Taller Recorte y Corrección, desde los siete años que estamos en YouTube. Con lo cual, digamos, se ve que la gente está aceptando esta postura combativa, creativa y esperanzadora. Pues eso me da mucho gusto, porque yo te conocí con el taller a la distancia, y como dije al principio, soy uno de tus alumnos a la distancia con el taller. Y básicamente, por ese lado, por ese lado, tengo acá en mis manos, en este momento, los dos libros de 25 noches de insomnio. Los dos libros que yo tengo, evidentemente, entre la primera entrega y la segunda, que afortunadamente, insisto, los adquirí de tu mano. Me falta el tercero para tener la colección completa. Lo tendré por ahora para leer en versión digital, pero lo quiero tener también en versión física para tenerlo acá. Y bueno, y yo voy a, voy a, voy a, voy a balconear, como dice, como decimos acá en México un poco. Yo compré, bueno, compré el de 25 noches de insomnio parte dos, la segunda, el segundo título en tu casa. Tú me lo bendiste, me lo dejaste. Pero después de 5 noches de insomnio parte uno, lo conseguí en, en el Ateneo, en esta librería fantástica que tiene varias circunstancias, circunstancias en Buenos Aires. Sí. y es como un gusto verte, digo, conocerte y ver ahí tu libro escribido ahí y agarrarlo, ir a, ir a pagarlo este, en la librería. Es como, la verdad es que para mí fue un orgullo que uno de, de las personas que conozco y que, que recién había estado yo contigo, después de adquirir su libro en el Ateneo, para mí fue muy significativo eso y, y creo que es una de las cosas que nunca se me van a olvidar, Marcelo. Muchas gracias por tu palabra, Sergio. Para, para mí el contacto, eh, autor, lector, es fundamental, fundamental. Eh, hoy día, eh, esto nos parece un mito urbano, pero es real, eh, hay editoriales de las grandes que tienen empleados trabajando en los medios. ¿Para qué? Para, eh, se dice, digamos, ¿no? Pero con mucha, con mucho viso de realidad para hacer críticas de, sobre los libros que saca esa editorial. Eh, no me extrañaría que fuera cierto esto, ¿eh? No me extrañaría. Con lo cual, digamos, todo el universo de crítica, entre comillas, eh, es realmente muy, pero muy relativo y está participando de esto que estábamos diciendo, de esta gran mentira que, que estamos viviendo. Y, cuando, digamos, el valor es vender, vender, y vender, y vender, el, y bueno, se resiente mucho el, la humanidad de la cosa. Por eso, a mí me importa tanto y a mí, y a todo mi equipo, nos importa tanto el contacto con el lector de carne y hueso. ¿Ves? Ese que te dice, gracias a vos me pasé de la parada del colectivo. ¿Ves? Te hago responsable de haberme vuelto un zombie en el trabajo porque estuve toda la noche leyendo tu novela y no pude parar. Bueno, eso, para mí, esto es parecido con la mano. Al margen de que es muy grato recibir críticas, ojo, si vos te bancás las críticas malas, también tenés que aceptar la crítica buena y viceversa. Pero bueno, te digo que para mí, el papel y la tinta de un diario que sirve para envolver las milanesas, los, 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 los Robbys de la camisería. Y los pixeles, digo, en un buen día se cae satélite, qué sé yo. Pero el recuerdo de tener a un, a un lector crítico, contento y apasionado por lo de uno, que tus libros figuren en su biblioteca y no en la tuya, como decía Bernardo Castillo, tus libros no tienen que estar en tu biblioteca, tienen que estar en las bibliotecas de los demás. Para mí, esto te ha dicho con las manos. Por lo tanto, te agradezco tantísimo este concepto que acabas de mencionar. Yo ya te conté hace rato mi, mi historia con tus libros. A mí me hiciste muy ligero un vuelo Santiago, Ciudad de México, que fue la, el trecho más largo de la, de la vez que los obtuve hasta mi casa. Yo ahí, prácticamente los devoré, los, los dos entregas. Este, casi te puedo decir que en su totalidad, porque evidentemente no es lo mismo leer en un vuelo que leer en la comodidad de un sillón. Y yo estuve ahí y los tengo muy frescos, de hecho, todavía, porque lo revisito, créanme que lo revisito como son cuentos y da la, la fortuna de tomarlo de vez en cuando y agarrar un, un cuento al azar y ponerte a, a leerlo. Y, 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 y te voy a decir que, que por ahí, este, creo que fue Nico, Nicolás Amelio, el que dejó la crítica de que era como, como capítulos de Black Mirror. Claro. Y, ahora, ¿sabes qué te diría? Más que de Black Mirror, hay una, serie, eh, por Netflix, que se llama, Blood Ride, es como, Blood como sangre y Ride como, estaba grata, como, eh, en el trayecto, Blood Ride, se escribe B-L-O-O-D-R-I-D-E, eh, para los oyentes incluso, después de ir muy bien. Es una serie en Noruega, son capítulos unitarios y duran 23, 26, 27 minutos. Son 6 que no tienen nada que ver, 6 u 8, 6, 6 son, este, que no tienen nada que ver unos con otros, que podés verlos cuando quieras empezar a verlo por el que quieras, digamos, no, no hay solución de, no hay continuidad entre uno y otro, son unitarios. Bueno, ahí cuando vimos con Novi, esos, esos, estos cortos, esos cortos, en realidad, este, dijimos, acá está 25 Noches de Insomnio, este es el espíritu de 25 Noches de Insomnio, cuentos que empiezan y que terminan, y, y cuentos, digamos, que te dejan pensando bastante, además, en contra, digamos, de las historias que es muy habitual hoy día, encontrar autores que, este, dejan las cosas por la mitad, o sea, una cosa es un final abierto y otra cosa es un final inexistente, Taco, no supiste cómo terminar tu historia, no me vengas a decir que es un relato, viste, como diciendo, bueno, empieza en cualquier parte y termina en cualquier parte, eso también tiene que ver con el tema de la construcción de uno mismo, viste, como si realmente uno como lector tuviese que terminar de construir la historia que inventó otro, eso es una falta de responsabilidad, y es una falta justamente a la verdad, con lo cual es bastante grave, pero nosotros, mis cuentos, digo nosotros en cuanto a los escritores que trabajan nucleados en el tercer de corte y corrección, pretendemos que nuestras historias cierren, que terminen y que terminen bien, como decía Horacio Quiroga en su decálogo del perfecto cuentista, Quiroga decía que el comienzo de todo cuento es casi tan importante como su final, ¿no? Y después sigue hablando un poco de la cosa, pero lo que está diciendo que ahí Quiroga en realidad que lo más importante que hay en un cuento es el final, es que el comienzo de un cuento es casi tan importante como su final, esto quiere decir que es más importante el final que el comienzo, comenzar un cuento lo comienza cualquiera, en este momento yo te puedo decir, Marcelo estaba contestándole el podcast cuando suena el timbre, le pidió a Nomi que fuera a abrir y Nomi se cayó por la escalera y ya está, ya tengo el comienzo de una historia, le decía que tengo que interrumpir el podcast para ir a auxiliar a mi dulce y amada esposa, y resulta que cuando, mira, te la termino, cuando, 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 resulta que era uno que, el ring raje, acá no sé si en México se, se, estila esa imbecilidad de tocarte el timbre y salir corriendo, ¿no? y resulta que mi mujer se rompió la pierna por culpa de una, de un imbécil que ni siquiera le conocemos la cara y que no es consciente siquiera del mal que hizo. Ya está, ya terminó la historia, ¿te gustó? Está bueno, está bueno. Por supuesto que, es más, más que un cuento es una anécdota, claro, si el escritor le pudiese proveer de universalidad a lo que ella llamaba Cortázar, el cuento es un trampolín cíclico que te está llevando a otro lugar, te proyecta más hacia de tu mente y bueno, esa anécdota podría llegar a convertirse en un cuento. Sí, sin lugar a dudas. A ver, para ir cerrando esta parte ya con, y cerrando el podcast con tu, con tu obra, Marcelo, ¿en qué te inspiraste para 25 noches de un soño? Parte 1, parte 2 y parte 3, ¿de dónde sale esa imaginación? Y permítame que te lo diga en el buen sentido de la palabra tan bizarra, tan oscura, tan a veces sangrienta de escribir estas historias que a veces escurren de sangre por todos lados, ¿no? Y no todas, evidentemente, pero sí algunas, ¿de dónde sale, de dónde crees esta imaginación de Marcelo de Marco al momento de sentarse a escribir? Mirá, yo parto de una preocupación, algo que me preocupa, para contar mis historias. Las preocupaciones pueden venir de mi más tierna infancia, yo no la pasé muy bien de chico, y siempre pensando en estas cuestiones sociopolíticas que estuvimos hablando recién. O sea, ¿qué pasaría si, es eso de, lo que te decía recién, de plantear el peor de los escenarios, ¿no? Es una especie de combo con cosas inventadas y cosas que me han pasado a mí, a las cuales, gracias a Dios, pude sobrevivir. Pero son este, son preocupaciones que tratan de involucrar al otro. Una manera muy buena de partir, esto se lo digo a los oyentes, partir en la construcción de la historia, es anotar cinco cosas que te estén preocupando, de esas cinco cosas que te estén preocupando, que tu hija está llegando muy tarde a casa después del trabajo y la zona está muy oscura, que se caerá en la internet de alguna vez, que el mundo terminará por verse loco, bueno, esas cuestiones uno dice, tenemos acá, esto me interesa más que los otros cinco. Bueno, hacer una composición sobre eso, ¿qué pensamos? sobre tu hija, sobre el mundo y tarde o temprano eso se va a empezar a convertir en un cuento y un cuento importante esto, no porque lo diga yo sino porque es la realidad, un cuento que va a estar afincado en tu interioridad, en tu zona más íntima, por eso va a ser un producto interesante porque sale de tu interioridad pero no se queda ahí masturbatoriamente sino que trata de involucrar al otro, al que está leyendo. Esa es mi mi fórmula si se la puede llamar así, partir de mí, partir de mí, no hacer un dibujito de una hoja de acanto que te haya puesto el profesor de plástica a ver cómo te sale, sino a ver cómo es tu hoja interna, a ver cómo es tu naturaleza muerta, tu bodegón interna y después de escribirlo tratando de involucrar a la comunidad. Yo creo que el funcionamiento de mis cuentos se apoya en ese punto de partida. Ahora, Marcelo, ¿cuántos cuentos no entraron en esta colección? Mira, ninguno porque en realidad ah, perdón, sí, hay uno que no le encuentro a la vuelta, hay uno que no le encuentro a la vuelta. En el segundo tomo había dos cuentos que no sabía cómo terminar. Bueno, uno de ellos lo pude reciclar para el tercer libro y creo que es el cuento que más me representa, creo que es el mejor cuento de escribir, que se titula Preppers. Esos Preppers son los que, la gente que está preparada para contingencias de catástrofes, la gente que se provee de munición, alimento, agua, medicamentos, recursos, herramientas, preparados para lo que puede llegar a venir. Bueno, en mi cuento hay una pareja protagonista, Preppers, que bueno, sobreviene la catástrofe, el presidente Maduro es asesinado, por ejemplo, en todos los países está pasando una cosa similar, por la televisión hasta que no la corten se ven incendios, están quemando la puerta de la catedral, fusilamientos, digamos, en las calles, saqueos, etcétera, etcétera. Y bueno, llegó al país el gran desastre, ahí tenemos una pareja que está preparada. Ese cuento, ese cuento lo voy a leer si no hoy, mañana, en estos días lo voy a leer en el canal, porque lo pueden encontrar yendo a la editorial Barenhaus, van a barenhaus.com ahí se encuentran con mi libro 25 noches Insomnio 3 y le pedí justamente a la editorial por una cuestión de, como dicen los medios candente actualidad, le pedí que cambiaran el sample que tenían, esto es una muestra gratis, lo cambiaran por justamente este cuento Prefield. Entonces tenemos ahí que ya tienen un cuento intenso para leer y bueno, los demás son tan intensos como ellos. Por una cuestión de construcción del relato a mí me parece que es el mejor cuento de escribir. O sea, me gusta como si lo hubiera escrito otro, digamos. Ya, ya entiendo. Ojalá que tenga yo la posibilidad de leer, no solo eso, sino completito el 25 noches de Insemio 3 para completar mi trilogía, insisto, y no va a quedar con las ganas, lo voy a comprar aunque sea por ahora digital y en la primera oportunidad lo obtendré físico también. Le agradezco y le recuerdo si puedo pasar una balconeada como dice usted, que el tema es que, como decía al principio, hoy día la editorial Varenka obtuvo el buen tino, la buena idea de, digamos, ponerlo un 40% de descuento no solo en mi libro, sino también todos los libros digitales de la editorial. Así que, bueno, léete, por favor, el sampler porque me encantaría tu opinión porque te sé un excelente lector. Muchas gracias, Marcelo. Y ya nada más para cerrar, fíjate que hace unas semanas, unos meses, no recuerdo, yo te recomendaba, te preguntaba si no habías visto una película, una película mexicana de terror que se llama Belzebúd y me habías dicho que no la has visto. No, todavía no la vi. Bueno. ¿Cómo se puede acceder a la película? Voy a buscarla justo en este momento, déjame ver si al menos en México está en algún sistema de streaming para ver si puedes Belzebúd. Mira, acá la tengo. Mira, bueno, al menos en México, no sé si eso te puede ayudar a buscarla o a encontrarla más bien. Está, el servicio de streaming está en Amazon Prime, pero también se puede comprar o rentar en iTunes o en Google Play, o sea, en los servicios comunes de compra o renta. Pues es que Nomi justamente estaba interesada en buscarlo de Amazon, justamente para, como alternativa para Netflix. Claro. ¿Y por qué le estáis a colacionar tú? Y a eso voy, eso voy. Bueno, Belzebúd, al menos en México, está en Prime, está fijo en Prime, en, 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 en disponible. Bueno, en Amazon Prime. la película, te voy a ser honesto, Marcelo, la película no me gustó, el, 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 completita la película, pero hay dos cosas que, que resalto de la película. La primera, que el escritor es un paisano mío, es un potosino, alguien de San Luis Potosí, es el, es el, el escritor de la película, el, 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 hizo la historia original, pero, créeme, Marcelo, que la primera escena, no voy a contarte nada de la primera escena, ni a nadie de los que están escuchando el podcast, que no la hayan visto, es una de las, cosas más desesperantes, que yo he visto, en el cine, en mucho tiempo. ¡Mira vos! La primera escena, y cuando la estaba viendo, créeme que también, me, me despertó una sensación, que, que solo había encontrado, en uno de tus cuentos, ahora no tengo el nombre, Tito, y no recuerdo, pero es el de, el de la niña, bueno, el, 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 el chico, que la chica, no recuerdo ser, niño o niña, que va con su papá, y le habla del monstruo, del armario, básicamente, ah, sí, que se tira por el balcón, exacto, la que está en el, en el shopping center, sí, sí, en el shopping, y, 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 ese, 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 ese grado, no sé, no sé llamarlo, de, que te deja la cabeza caliente, para acabar, se titula, se titula, se titula, monzón y la muy brujita, ándale, ese, exactamente, ahora estaba tratando de recuperarlo con el título, pero no recordaba el nombre, y entonces estaba revisando todos los, todos los cuentos, y dije, no voy a acabar ahora, este, y ese es exactamente el que, el que me dio, estaba en el segundo, en el segundo tomo, sí, 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 aquí tengo a ambos, y ahí está este, este, este cuento, y resulta que, bueno, me dejó la cabeza caliente, bueno, créeme que la primera escena de esta película, la película está bien, pero no me gustó, o sea, no es una mala película, tampoco es que desperdicies dos horas de tu vida viendo esta película, pero sí tiene alguna, algunas cosas que a mí no me acabó de, de, de redondear la película, exacto. Bueno, será cuestión de poner, también en YouTube, por ahí, Open Scene, dije, escena de apertura, por ahí aparece. Puede ser, puede ser que la encuentres, pero, pero, vamos, esa, esa primera escena, créeme que, cuando la estaba comenzando a ver, y viene el desenlace de esa primera escena, tuve que poner la pausa en, en, en el reproductor, y digerirlo, por lo que acababa de ver, era algo monstruoso, pero aparte que te deja una sensación como de, pues, sí, la cabeza caliente, ¿no? La imaginación brotando, ¿qué pasa después? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Sí, exacto. Se cierra, se cierra bien la escena, se cierra bien tu cuento también, pero sí te, sí te quedas con ese punto de, la imaginación volando, más allá de lo que acabas de ver, o que acabas de leer. Mira, bueno, exacto, y esos son los puntos que yo agradezco a los, a los escritores, ¿no? Esos puntos en los cuales son capaces de llevarme más allá del papel. Te agradezco mucho, es lo del trampolín cíclico que mencionaba Julio Cortázar. Claro, sí, 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 y ahí está. Entonces, ahora que retomamos lo de tu obra, te lo recomiendo que lo veas, digo, si puedes ver la película completada, pues está bien, no es mi mejor película de terror mexicana, pero está ahí, está, existe un poco de, esta industria del, del cine mexicano que, que a veces se le ocurre sacar cosas más allá de la comedia, y está buena, ¿no? Entonces, mira, mira cómo te llevaré el apunte que acá ya estoy buscando, y ahí encontré el director Emilio Cortés, Emilio Cortés, Luis Carlos Fuentes, ahí ya la tengo, ya está bien, ya estoy preparado para verla. Ah, bueno, entonces quiero que tú me digas después de, sobre todo la primera escena, insisto yo, la brutalidad de la primera escena, quiero tu opinión al respecto, y ya después cuando tengas la posibilidad de verla completa, también me gustaría saber qué opinas de, de, de la película completa. Tales, vos, este opinas de, y yo opino de, el segundo. Me parece, la verdad que, gracias por la recomendación. No, pues bueno, estamos en eso, y Marcelo, pues, muchas gracias por tu tiempo, por esta hora, diez minutos que nos aventamos grabando, un abrazo a todos, a todos los tuyos, a Nomi, que también tengo el placer de, de conocer en persona, este, un abrazo a, pues a la Argentina completa, que, que estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo, y pues vamos a salir fortalecidos de todo esto, ¿no? Y vamos a salir con muchas ganas de, de volver a visitarnos, de volver a vernos, porque nos va a hacer falta respirar, respirar aires distintos. Así es, Arturo, te mando un gran abrazo a vos también, y un gran deseo para tu familia, y para todos los mexicanos, que siempre me han tratado maravillosamente, y para mi audiencia de México también especialmente, y un deseo, que, si pasamos de esta, y estoy seguro que vamos a pasar, por aquello de lo que no nos mata, nos fortalece, que avivemos el seso, y pensemos en las cuestiones que, que estuve marcando en el, en este podcast, se necesita una conciencia diferente, una conciencia, ya no tanto apoyada en el, en el individuo como rey, como centro de la creación, sino más en la comunidad. Te mando un gran abrazo, Arturo, gracias por todo. Muchísimas gracias, Marcelo. Y nada más como último, y despedida, Marcelo, en el podcast siempre jugamos con la música, y siempre ponemos una canción, de nuestro invitado, que nuestro invitado nos diga, porque esa es la canción que le gusta a él, ¿con quién esa canción vamos a cerrar el podcast? ¿Cuál es la recomendación musical, hoy, de Marcelo Di Marcos? Mirá, yo no, no, no me gusta el rock, ni la música, de hoy día popular, pero, sí, te voy a pedir, porque está en YouTube, hay una, una canción que habla, de un mundo, muy diferente al que estamos viviendo, en la historia de un, un, un hombre apasionado, por una mujer, que si no está junto, junto con él, languidece su corazón, y se la dedico a toda la gente, que, en este momento, amantes, primos, hermanos, lo que sea, parientes, hijos, padres, que están solos, que no pueden darse ese abrazo, que tanto necesitamos todos, se titula, es una canción del barroco italiano, la, buscá la versión, por favor, con Carlo Bergonzi, Bergonzi con B larga y Z, y la, la canción se titula, Caro Mio Ben, vas a ver que emocionante, es muy, muy, muy simple, muy breve, y muy sentida, y, bueno, la traducción es muy sencilla, la puedes encontrar también, en cualquier lugar, Caro Mio Ben, este, querido Bien Mio, sería la traducción en italiano, este, sin voz, languidez en mi corazón, que no te lo estoy diciendo vos, Arturo, pero es lo que dice, la, la, la letra, de la, de la canción, básicamente es eso, van a ver que belleza, y este, y que, que simplicidad, en el minimalismo, a pesar de que estamos hablando, de un barroco, pero me pasa del barroco italiano, que era muy distinto, del barroco alemán, bueno, te mando un, gracias Arturo, y acá, Nomi también, te mando un saludo, muy grande, saludos para tu novia, también, saludos para todos, ¿quién me dijiste que era el cantante, perdón? Carlos, o sea, como Carlos, pero sin la S, y después, Bergón, si, es uno de los más grandes tenores, de la historia, Carlos Bergón, como ya decíamos, y esperemos vernos pronto, en persona, y seguir charlando, por las redes sociales, así será, así será, un gran abrazo. un gran abrazo, el gran abrazo, con el ser, son, y si, si, lo que sea, Amén. 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 Amén.